Gracias por continuar con nosotros El cielo estará soleado con un 0% en la probabilidad de lluvia Para el día sábado los 25 grados como máxima y los 20 grados como temperatura mínima El cielo medio nublado y continúa un 0% en la probabilidad de precipitación Para el día domingo los 29 grados como máxima, temperaturas bastante cálidas Y como mínimas ya más agradables de los 15 grados en centígrados El cielo estará mayormente soleado y la probabilidad de precipitación es nula Esta fue la información climatológica de mi parte Pero ya para despedirme permítame presentarle el mensaje del día La manera en que una persona toma las riendas de su destino es más determinante que el mismo destino Usted recuerde que es muy importante reflexionar antes de comenzar el día Hasta aquí la información de mi parte regresamos con mi compañero Eric Méndez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!